Mi gente querida, hoy en nuestra sección Estrellas Digitales, en lo mejor de todo por onda la superestación, no solo pueden escuchar obviamente esta entrevista, sino también la pueden disfrutar a través de nuestra plataforma Mundo VR. Hoy van a conocer a dos personajes muy pintorescos. Generalmente uno está acostumbrado a ver en TikTok a una sola persona que interpreta varios personajes, pero esto es un dúo, es un dúo increíble, un dúo dinámico, podría decirse como Batman y Robin, de esos dúos famosos de la historia, de esos dúos que se acoplan perfectamente. Es el caso de Enzo Martín Doliri, así lo pueden encontrar ustedes en TikTok, pero lo acompaña un personaje muy particular, muy querido, ya nos va a contar Martín cómo se hicieron amigos y compañeros. Lo acompaña el flaco y nos vamos a Argentina para hablar precisamente con Enzo. ¿Cómo estás? Bienvenido a lo mejor de todo. Hola, Bibi. Buen día. Bienvenido a mi taller también. Sí, estoy viendo que tiene unos cuadros preciosos atrás. Bueno, lo sé, lo sé por el TikTok, pero vamos a empezar a hablar de ti porque creo, si no veo mal, que el flaco está acostado todavía. Es un dormido, ¿no? Sí, 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 sí. Él todavía está en su segunda siesta, porque ya se levantó, ya salió afuera, ya volvió. Así que su segunda echada en la cama. Su segunda echada en la cama. Bueno, vamos a hablar primero de tu arte, que además lo veo perfectamente. Ustedes que nos están escuchando, si quieren verlo, obviamente tienen que entrar en nuestra plataforma, en YouTube. Pero como artista, ¿cómo te define, gente? Como un caladura. Literalmente. Reúno todas las condiciones y requisitos para ser un artista de caladura, mira. De niño, bueno, me he pasado por cerámica, plástica, teatro. Era de esos niños muy hiperactivos que los padres los llevaban a todas las actividades. Así que bueno, mi primer encuentro con el arte fue de muy niño. Con la pintura, con el teatro. Bueno, y después sí, de más grande. Ahora soy diseñador gráfico. He hecho teatro, bueno, durante casi toda mi vida, desde niño. Siendo de actor, qué sé yo, he estado como apuntador, como director. En todos los roles he estado en el teatro también. Eres un artista, eres un artista completo. Dime, dime. Sí, acá es un pueblo muy chiquito, somos 5.500 habitantes. Entonces, como que los artistas somos poquitos. Y tratamos de, bueno, de desparramar dentro de lo que se puede nuestro arte para el resto de la gente del pueblo. Así que, imagínate que fui uno de los, llamémosle, exponentes del teatro acá en el pueblo durante un par de años, que no había otra persona que lo hiciera. Ay no, qué ternura. Qué ternura. De qué pueblo en Argentina, ¿cómo se llama? El pueblo se llama Ucacha, es de provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba es, bueno, bien la del centro del país. Ucaya. Así que estamos bien al centro del país. Ucacha. Ucaya. 5.000 habitantes. Bueno, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa y lo maravilloso que son estas plataformas digitales. Es que una persona que fue el primer exponente del teatro en su pueblo de 5.000 personas se convierte en una estrella digital a través de la creatividad. De verdad que es increíble. A mí me sorprende cómo esto que al mismo tiempo desune en ciertos aspectos, también nos une. Y nos une con gente maravillosa, como tú, por ejemplo, como el flaco también, ¿no? Como tú. Ah, también. Aquí a la orden. Aquí a la orden también en Venezuela. Entonces. Esto es genial. Poder conectar de esta forma. Es genial. Y le da oportunidades a todo el mundo de surgir en relación a sus cualidades, por ejemplo. Sí, sí. Porque lo que es las redes, TikTok, bueno, sí todas las redes, pero TikTok no solamente muestra facetas artísticas, sino desde, bueno, las manualidades también son una parte del arte, ¿no? Pero desde cosas que saben hacer las personas que antes no lo podían compartir o no había un medio para compartirlo, hoy las redes sociales son ese medio para compartir. Y, bueno, te da llegada, te da trabajo, porque, bueno, mucha gente vive de demostrar lo que hace en una red y gracias a esa red lo vende. Así que. Es increíble. Es esa conexión. Yo que soy diseñador gráfico, muchas de mis ventas son digitales y más en un pueblo. Yo trabajo, lo que es mucho, en mi zona. Y, bueno, de a poquito, primero con el Facebook, después el Instagram. Bueno, el TikTok no lo suma al tema laboral mío del diseño, pero es una herramienta que hoy por hoy te da muchas posibilidades. Más allá de... Y como diseñador gráfico, por ejemplo, ¿en qué trabajas? ¿Trabajas con empresas? ¿Trabajas con clientes particulares? ¿O les venden pinturas de las dos? Mira, yo lo que hago, o sea, yo diseño gráfico, todo lo que es digital, y tengo mi taller. Por eso yo digo que estamos en mi taller. Yo tengo mi taller de serigrafía, que es para impresiones, desde una bolsa impresa, un globo impreso, remera, todo lo que sea tinta, en realidad. Eso es lo que manejo yo, y es muy manual, es casi entre una impresión y una artesanía, te diría. Porque es todo manual, se hace una matriz, es un proceso que conectas mucho con la materia prima, digamos. Sí, y es muy solicitado también en el medio, aunque vivas en un pueblo de 5.000 personas. Es increíble, de verdad, es increíble. De verdad, yo siento que estar hablando contigo, por conocerte por el TikTok y estar hablando contigo me parece divertidísimo, de verdad. Y conocer gente así a distancia, y cómo surgen y cómo nos enlazamos me parece divino. ¿Cuándo surgió la idea de hacer el flaco y eso? Para la gente que nos está escuchando, que dirán, ¿y cómo es esto? Explícales tú, ¿quién es el flaco? Bueno, el flaco es el señor que está atrás, mira, dije, el flaco, abrió los ojos. Bueno, este ser es un ser, yo diría, de luces más que de luz. Llegó hace seis años a mi vida casi, en julio van a ser seis años. ¿Qué raza es? ¿Qué raza es el flaco? Es cruza. Es un cruce ahí raro. Sí. ¿Cruce de qué con qué? El padre del flaco es el perro de mi mejor amigo. Se llamaba indio el perro, era labrador, cruza con pitbull. Ah, caramba. Y la madre, galga. Así que ahí tenés el, yo digo que el flaco es tripolar. Es tripolar. Es un perro tripolar. Fíjense, y por eso es que él tiene esa estampa. Esa estampa. Tiene las tres personalidades. Increíble. De las tres razas. Y las tres personalidades, tú se las explotas en TikTok. Todas. Sí, sí. Todas. Yo quiero que ustedes que me están escuchando, entren a TikTok, los que tienen TikTok, para que vean al flaco y eso. Yo me desbarato de la risa. De verdad, porque además me encantan los animales. Sí. Entonces, es un actorazo. Bueno, y tú también. Muchas gracias. ¿De dónde sale esa creatividad, Enzo? De tu parte. Mira, vos sabés que, bueno, la idea de hacer videos con el flaco surge como, no sé, en realidad fue una idea de él, te diría. ¿Cómo fue? Y llegó un día a mi casa con una peluca, el flaco. El mismo flaco llegó a él con una peluca. Resulta que unos vecinos, bueno, habían hecho una limpieza de su casa y entre lo que tiraron, tiraron una peluca. Y mi abuela me cuenta que lo vio jugando en la vereda con la peluca, bueno, tirando la peluca para todos lados, peleando con otro perro por la peluca, hasta que mi abuela lo llamó, flaco, 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 y logró sacar la peluca. Y bueno, y esa peluca se usó para una obra de teatro que hicimos acá en el pueblo. Y bueno, ese mismo día que él trajo la peluca, dije, ah, sí, vos también querés actuar, vení. Lo senté al lado mío, sí, lo senté al lado mío, le puse la peluca. Y el tipo, ahí se quedó. No, no, qué divertido, qué divertido. Hace cara de situación. Tú le preguntas, tú le preguntas al flaco cualquier cosa y él te pone la cara. A veces me pregunto cómo hay gente que dice que los perros no entienden. No, es esa persona que no sabe entender con el perro, que es distinto. Exactamente, que es una cosa muy distinta. ¿Qué edad tenía cuando llegó a tu vida el flaco? 29 días cuando me lo traje a mi casa. 29 días era, pero una pulga. Y lo conocí en realidad al segundo día de nacido, porque como te digo, hijo del perro de un amigo y de la perra que estaba en el campo de mi amigo. Así que cuando nació me dijo, acá tengo el heredero. Porque yo tenía otro perrito antes que era hermano del flaco, del mismo perro y la misma perra. Y bueno, me lo pisaron. Ese era muy salvaje, no era como el flaco. Era muy salvaje. Se me iba solo al campo con el padre. Bueno, en una de esas ida y vuelta me lo pisaron. Ese era más pitbull que cualquier otra cosa. Ese era un salvaje. Ese tenía como cinco o seis meses cuando yo me lo traje del campo al pueblo. Y claro, ya sabía los caminos. Él se manejaba solo, se me escapaba, se salía del techo, del patio, de donde quería se iba. Así que era como medio incontrolable. Y más o menos tenía dos años, un año y medio, y me lo pisaron. Y bueno, el perro de mi amigo se ve que me vio triste también. Y me hizo un heredero. De un heredero que fue el flaco. Bueno, vamos a hacer una pausa. Enzo y al regreso. Vamos a escuchar musiquita y al regreso. Vamos a ver si levantamos al flaco de la cama. A ver si se asoma aquí en la cámara, por lo menos para ver en la cara más de cerca. Y bueno, yo sé que nos están escuchando en la radio, pero quienes quieran conocer al flaco, los invito a que entren en su teléfono en TikTok, como Enzo Doliri. Ahí sí lo buscan y ahí van a ver este dúo inigualable, de verdad, de flaco y Enzo. En Instagram también está el flaco, ¿verdad? Sí, también, igual, figuramos iguales. Enzo Doliri. Lo vas manejando igual. Bueno, ya regresamos para... ¿El qué? Yo soy como el productor. En la próxima parte te voy a preguntar algo de eso. Ya volvemos con más de Enzo Doliri en Estrella Digital. Amigos, hoy en nuestra sección Estrellas Digitales estamos en Argentina, en el pueblo de Ucasha. 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 Ahí hay dos personajes encantadores. Bueno, en un pueblo de 5.000 personas debe haber gente maravillosa. Esas cosas que mucha gente se conoce. A veces vivir en un pueblo tiene un encanto especial también, ¿no? Es muy lindo. Pero estoy conversando con Enzo Doliri, creador de contenido, junto con su flaco, que es un perro, una mezcla de labrador con pitbull y galgo, ¿no? Un perro muy particular. Vamos a ver. Si yo le digo flaco, porque ahorita te estás acercando al flaco. Mira, el flaco ni se para. No voy a describir la imagen. El flaco está echado en un sofá divinamente. ¿Verdad, flaco? Ah, pero tiene los audífonos. ¿O solo le ha acción? Ah, ¿verdad que tiene los audífonos? No, pero dile flaco a ver. ¿Flaco? ¿Vos querés ir? ¿Vamos? Bueno, vamos. Ahí ya paró las orejas. No, no, no. Ahí se va a estirar. Oye, pero le conoce la dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los días. Es una rutina. Subí, dale. Ay, qué bello. A ver, subí. Mira, pero él está entrenadísimo. Este perro tiene más de galgo que de cualquier otra cosa. Sí, tiene los colores del padre, porque la madre era, se le dice creo que barcina a la raza de galgo, que es como toda veteadita, toda rayadita. Y estos son los colores del padre. Oye, qué lindo es, de verdad te lo digo. Tiene una cara preciosa. Es un modelo. Es un modelo. Yo creo que es griego, o egipcio más vale. Qué bello, de verdad te lo digo, sin que me quede nada por dentro. Pero, ¿cómo surge, ya me contaste cómo surgió la idea de hacer este dúo, ¿no? ¿Quién sientes tú que es la estrella en esta historia, el flaco o tú? El flaco, totalmente. Sí, sí. Yo soy como el productor, el actor de reparto, el editor, el manager. Pero la estrella es él. La estrella es él. Mira, ¿y han contratado al flaco para hacer publicidad? Sí, estamos contratados los dos. Ahí sí también me incluyo, mirá. Claro, tienes que cobrar por tu trabajo el productor. Claro, porque él no puede ir a buscar la plata del banco si no. Así que somos de una marca de acá, de mi provincia, de alimento. Dímela, dímela, no hay problema. Se llama Mass Good, se llama el alimento. Ah, ok. El alimento de acá de la provincia. ¿Y qué tipo de comida? Es para mascotas, ¿no? Sí, croquetas, alimento húmedo. Bueno, el alimento húmedo es la perdición del flaco. Pero claro, ese es como comida barf. ¿Eso es como comida barf? ¿Qué es el alimento que viene como crudo, así? Sí, no sé si crudo, pero tiene como un olor, como digamos, a atún, como a algún pescado, pero tiene de todo. Y el flaco se desespera. Así que hace muy bien su trabajo. Claro, esa es la propaganda, eso es lo que te iba a decir, esa es la propaganda que más le gusta hacer, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué cosa tan peculiar? Fíjate tú, esto surgió antes de la pandemia, ¿enso o durante? Y mira, la idea surgió antes, pero se hizo, llamémosle, más masivo en pandemia, porque antes usábamos Instagram nada más con el flaco. Y de a poquito me decían, tenés que ir a TikTok, que te vas a divertir, te va a ir bien, me decían, te va a ir bien. Y yo ahí, pero no sé, no lo entendía mucho la aplicación al principio, me había bajado la aplicación y no sabía qué hacer. No sabía cómo grabar audios, pero no tenía ni idea. Hasta que empecé a ver, empecé a ver, hice un par de audios solo, y aprendí cómo se grababa primero. Y después lo senté al flaco al lado mío, y solamente le puse la peluca al lado, como ese primer video del Instagram. Y fue, yo no tenía nada de seguidores, y empezó a subir, empezó a subir. Así que empecé a hacer de a poquito videos con el flaco, y bueno, ya después todos los videos eran con el flaco. Y a la gente le encanta, se divierte. Sí, pero hay que ser muy creativo, porque la idea la das tú, las caras las pone el flaco, pero la idea la das tú. Entonces, ¿dónde consigues tantas ideas? Porque, fíjate, en un mundo ya tan competitivo, porque tenemos que hablar de que, como tú, hay otras tantas personas. No de repente, quizá, que salgan con el perro, a lo mejor tú has sido promotor de esta idea, ¿no? Dentro de este espacio, pero algunos saldrán con su cerdito, con el loro. Con una cabra ahí ahora. Ah, con una cabra, bueno. Me encanta, me río tanto con esa cabra. ¿Cuál es la de la cabra? No la conozco. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, la tengo, la sigo, pero no me acuerdo a la cabra. Sigue a la cabra, ay, yo no puedo creer, esto es demasiado, de verdad. La tienen como un perro. La tienen como un perro. Así que, si te pareció, el flaco, interesante, esa cabra. Mira, ves que es una cosa, es un contenido totalmente distinto. Exactamente. Divertido. Entonces, ¿de dónde sacas las ideas? Mira, muchas ideas, yo creo que son como, no sé si inspiraciones, pero hoy, como decías vos, en internet hay de todo. Y uno quizás ve algo, y ya le das una vuelta de rosca, y ya creás otra cosa también. Entonces, eso también es innovar, ¿viste? Es algo que ya está hecho, darle una vueltita de rosca. Porque yo sé que se ve que había gente haciendo videos con perros, seguro. Pero el flaco dio la diferencia ahí, porque no había perros como el flaco. No, no hay. No, no, no. El flaco de Amesita es único, irrepetible. Igual que tú, de verdad. Yo creo que Dios los cría, ellos se juntan. Me alegro que hayan podido encontrar una alternativa, de verdad, que incluso llevar el pan a la casa. Sí, él se paga solo la comida. Sí, yo me alegro mucho en ese sentido, no solo por ti, sino por tanta gente que encontró durante esta pandemia, y esta época tan difícil para el mundo, una alternativa para sobrellevar esta tristeza. Porque vamos a estar claros, ha sido un golpe muy duro para todos. Sí, sí. Poder llevar alegría y poder encontrar, haber podido encontrar un medio para seguir viviendo, ¿sabes? Y vivir de eso. Sí. Entonces, oye, te agradezco muchísimo este contacto. Me divierto mucho contigo. Gracias. Y gracias por amar a los animales, porque también es un ejemplo de eso. Yo soy pro, pro animales. Salgo siempre en la defensa, pro perro, pro caballo, pro animales, ¿no? Y todo lo que sea amor hacia ellos, pues, de verdad lo agradezco infinitamente. Gracias, Enzo. Lo pueden seguir en las redes, Flaco y Enzo, en TikTok y en el Instagram también. Los pueden seguir para que pasen un muy buen rato. Te mando un abrazo grande y a él una caricia de esas como las que le estás dando, ¿ok? Ahí está, mira. Chao, Flaco. Chao, Flaco. Chao, Vivi. Muchas gracias. Un gustazo.